Lo pagará su abuela, el explosivo discurso de J.P. Hernández contra Petro, por IFM Noticias. El senador J.P. Hernández encendió los ánimos en la Plaza de Bolívar de Bogotá en la tarde este miércoles, cuando en la tarima quedaba conclusión a la marcha de las mayorías contra el gobierno de Gustavo Petro, a referirse al anuncio de una nueva reforma tributaria que se pretende presentar para la segunda mitad del año, señaló que esta la pagará su abuela. Ante miles de personas que aplaudían sus palabras, el senador de la Alianza Verde lideró por un momento a las masas, avivándolas en su rechazo en las reformas de Gustavo Petro y al mal gobierno que ejerce con sus ministros y recordándole la abuela al presidente. Hernández informó a los asistentes que ha radicado una moción de censura en contra del ministro de defensa y que la sesión se llevará a cabo el 12 de marzo, a lo que señaló enfático, se tiene que ir, reclamando por el maltrato dado a los policías y militares de Colombia. El senador Verde también reclamó ante la multitud que el gobierno de Gustavo Petro da mejor trato a los delincuentes, asesinos y guerrilleros que a quienes defienden a los colombianos.